hola hola a todos y todas estamos en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy vamos vamos a estar hablando sobre el mapa de forma actualmente saben que hay muchas teorías sobre el mapa de forma lo que se habla sobre el mapa de forma y es que exactamente no va a haber agua no se va a inundar ok y que la marca en su verso que no está forma en esos nuestras imágenes es lo que puede llegar a ser es como les explicó un evento que pueda llegar a suceder en el forne en los días de la temporada número 3 porque forma y no creo que le gustaría que a los jugadores les costará movilizarse en todo el mapa de forma y porque si estuvieras con todo agua fuera muy difícil disparar o hacer cosas así entonces forne ha pensado mil veces eso y ha dejado una pista para todos que nadie no ha visto y yo el día de hoy bueno el día de ayer me interesa sobre eso y creo que nadie 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 lo ha visto intenté contactarme con otros vídeos pero no me hicieron caso entonces dije lo voy a subir yo mismo mi propio canal porque no me quisieron contestar entonces obviamente no me iban a contestar porque no soy ni tan famoso para los grandes contenidos que yo suben entonces si les escribí pero no me contestaron y como me enteré sobre eso pues me enteré porque estaba jugando en una parte normal y vi y me cargó la pantalla de carga y vi una pantalla de carga de travis stock ya bueno ya estoy tanto tuvo bueno voy a decir entonces dije en ese en esa pantalla se ve algo raro y lo estuve viendo y dije ese no es el mapa actual que está en forma y dije voy a chequearlo bien y me salí en la parte de repente me fue a chequearla dije y vi que no era y dije puede hacerlo de la temporada número 3 dije tengo que subirlo a mi canal o bueno primero lo compro le dije a otros youtubers pero no me contestaron y nada y así es la meta de esta historia entonces lo que dije lo voy a subir mañana porque había subido un contenido al día de hoy y no quería como les explicó ya era de noche también entonces bueno el día de hoy lo dije voy a subir y lo puse a subirlo bueno lo estoy subiendo lo que sería una persona significa que no va a haber agua y va a haber una como explicó un evento donde va a añadir agua o puede haber un tsunami aquí en forma y nosotros no vamos a saber como estamos muy poco ya muy poquito a que se acabe esta temporada ya casi nadie nos va a hacer paso porque hay muchas dicen que todo va a estar lleno de agua y yo sé que no va a estar pero ojalá que este contenido sea muy visible para todos y espero que les guste entonces vamos con el tema principal que era el mapa de fanai porque si se van a la pantalla de travis scott de tender algo astro tender se llama imagen la pantalla de carga ahí van a ver en el lado derecho que hay un mapa este mapa no es el de la cual si vemos en finca frenesí que se está me lo digo que mandó todo buenos hay humo eso significa que se va a ir pidiendo entonces ya no soy una teoría que se puede hacer el mapa actual porque si vemos en ese mapa vemos que no hay que finca frenesí no está bueno así está pero no está como lo estamos viendo en la temporada número 2 entonces lo que pasó que aquí por night yo como un trampilla para que crearan que ese era el contenido que ellos o bueno el mapa que iba a hacer entonces yo de repente vine ayer me enteré de sobre ese mapa y dije lo voy a subir entonces si lo ve en el lado derecho ahí sí mira el mapa de forma de la temporada número 3 y que no están y van a preguntar que no está el significado de las nos sueldo eso pues nos dará el evento que va a marcar en fortnite porque va a haber un evento de agua y que los tiburones también van a estar en ese evento eso significa que no va a estar por todo el tiempo en la cosa de agua puede ser que esté pero no todo el tiempo como les explico porque si miran en la temporada número 8 del capítulo 1 pero que no estaba con agua pero bueno un agua digo vieron que se y en un dopes de lava entonces no se estuvo toda la temporada y entonces ese fue el caso que va a pasar aquí va a haber un evento sobre eso pero no va a marcar la historia entonces va a haber un evento y lo que es la agencia va a desaparecer y las armas místicas se van a estar bien sobre lo demás como les explico las las cosas que está planeando miras no se sabe bueno no las sé explicar por qué más tendría hablar sobre el tema de la persona entonces como si ya lo vieron en la plantilla d de travis scott se van a ver que ahí está el mapa de la temporada número 3 espero que te haya gustado mi contenido que a todos nos estaban engañando con la temporada número 3 que va a estar lleno de agua y va a haber tiburones pero no ese no es el caso porque entonces espero que te guste mi contenido mira todo el vídeo completo para que me ayudes y suscríbete también me ayudas mucho para que esta familia crezca lo más rápido posible y eso ha sido todo el vídeo de hoy espero que les guste y les dejen un gran fuerte like y bye